Bienvenidos a otra entrega de Conversando, estamos con el Edil Cirano Cardona para entregarles a ustedes los temas de actualidad tanto de la localidad de Puente Aranda, de Bogotá y del mundo. Hoy vamos a hablar de los presupuestos participativos, ese plazo se venció hasta el día 30 para inscribirse y pues vamos a ver cómo nos guía sobre este tema y nos cuenta cómo va eso y qué hacer para que los ciudadanos participemos. Por otra parte vamos a hablar del sistema de vacunación de la pandemia, empezó ya en el Reino Unido una dama de 90 años, ya fue la primera en aplicarse esta vacuna y queremos saber cómo será el desarrollo aquí en Colombia, si el INVIMA ya estableció esa licencia para ese tema. Y ya varios temas más, la pólvora en este momento, en este mes, pues veremos todo el proceso de la pólvora, cómo va, han habido 8 quemados más en el día de las velitas, o sea que ya vamos para más de 38 personas, entre jóvenes, niños y adultos que han sufrido este tema. Yo saludo a Edil Cirano, le doy la bienvenida a Edil, ¿cómo está? Muy bien Jorge, muy buena tarde. Saludar a todo su equipo de trabajo, a la familia, a toda la audiencia de este programa, a la comunidad general. Muy buena noche Jorge, y aquí atentos para estar conversando con usted. Bien Edil, vamos a ir a una pausa y regresamos a desarrollar estos temas. Bienvenido y muchas gracias por estar en este programa. Bueno. Salta el Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con switcher a team, producción estudio 4K, y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, bienvenido Edil. Entonces, de los presupuestos participativos, había plazo para describirse las ciudadanos que querían participar en este tema hasta el 30 de noviembre. Ya ese plazo ocurrió, van siete días y ahí pues es cuando recorrimos a usted, a su conocimiento y usted que ha estado tan involucrado en este tema, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Para cuándo serían las votaciones? ¿Para cuándo es todo este proceso? Pues que digamos que democráticamente ha sido aceptado por la comunidad y que pues pensamos que va bien. Yo le pregunto entonces Edil, ¿cómo ve usted esto y qué sabe usted de este tema y qué sigue para los ciudadanos? ¿Qué debemos esperar y qué debemos hacer? Gracias, Jorge. Bueno, volver a aclarar, a informar, a explicarle a la gente, en general, a toda la ciudadanía de Bogotá, que hoy Bogotá en sus localidades define un 50% del presupuesto local a través de un instrumento denominado presupuestos participativos que han llevado durante el presente año un trayecto de acuerdo a las normas. Entonces, primero los encuentros ciudadanos que vienen sujetos a una norma que es el acuerdo 13 del año 2000. Segundo, entonces se introducen los presupuestos participativos que luego de los encuentros ciudadanos donde se estipuló en esos encuentros los conceptos de gasto, es decir, lo que en cada sector de la ciudad tienen previsto como programas y dentro de los programas van a haber unos proyectos, proyectos que la misma comunidad también luego presentó y tuvo plazo hasta hace 20 días. Entonces, ahorita los presupuestos participativos que son del total que llega a las localidades de presupuesto anual, el 50% lo define la comunidad ahora a través de esos proyectos que presentó y de ellos escogen los proyectos que mayor asignación tengan, digámoslo, mayor votación tengan de la comunidad que comenzó a partir de ayer 7 de diciembre y hasta el 20 de diciembre a votar por esos proyectos. Entonces, del 7 al 20 es la votación por los proyectos que la gente presentó, que las comunidades presentaron hace unos días, que los viabilizaron para que participen de parte de las secretarías de despacho de nuestra administración distrital, por ejemplo, los de medio ambiente los aprueba la Secretaría de Ambiente, los que tienen que ver con animalitos los aprueba el IDEPIVA, los que tienen que ver con participación los aprueba el IDEPAR, los que tienen que ver con vías, puentes, antenes, los aprueba el IDU, la Secretaría de Movilidad, los que tienen que ver con parques, con zonas verdes, con eventos deportivos, con escuelas de formación, los aprueba el Instituto de Recreación y Deporte, los que tienen que ver con capacitación, con capacitación en cultura, con expresiones artísticas, los aprueba la Secretaría de Cultura. Entonces, cada secretaría aprobó las ideas o iniciativas o proyectos que la comunidad presentó. Entonces, ahorita estamos entre el 7 y el 20 de diciembre para que la gente participe votando por estos proyectos. ¿Qué pasa? Uno, ¿quiénes participan? Participan quienes primero se inscribieron durante el año en los encuentros ciudadanos y participaron en los encuentros ciudadanos, quienes no tuvieron necesidad de volverse a inscribir porque ya están inscritos en los encuentros ciudadanos y quedaron habilitados para volver a participar en esta segunda fase. Entonces, las personas que de pronto no sabían esto, porque hubo cierta confusión, saben a través de nuestro medio, conversando en esta misma noche, que pueden, que están ya inscritos y pueden participar. Y segundo, ¿cómo participan? Entonces, van a abrir la página de gobiernoabiertobogotá.gov.co. Entonces, la gente abre la página de gobiernoabiertobogotá.gov.co y ahí va a aparecer presupuestos participativos, aplican en presupuestos participativos y aparece para que escriban la localidad a la cual van a ingresar. Ingresan a localidad Puente Aranda y ahí abre en localidad Puente Aranda. Inclusive ahí pueden mirar los indicadores, descargar los indicadores de la localidad, descargar el diagnóstico local, aparecen las metas del plan de desarrollo, aparecen los criterios de elegibilidad para las propuestas ciudadanas, aparecen pautas para construir la propuesta, aparecen los criterios técnicos a tener en cuenta y aparece el acta de presupuestos participativos. Entonces, así va la localidad y en ese orden entonces uno al ingresar a esa página sigue dándole al link de las propuestas para Puente Aranda y ella le va a mostrar a usted las propuestas que tiene Puente Aranda para que usted vaya definiendo. tiene la oportunidad de votar por 10 propuestas entonces esas 10 propuestas van a de las de las tantas propuestas que aparecieron para uno escoger usted podrá usted podrá votar por por 10 propuestas ¿sí? de tal manera no sin antes comentarles que al abrir al abrir lo que les acabo de manifestar deben de tener en cuenta que ustedes se inscribieron a través de un correo en su mayoría y que tienen asignada una clave por eso cuando ustedes están en ese proceso que aparece para que escriban el correo y la clave ahí sí les va a abrir y les va a determinar todo el procedimiento que tienen que seguir entonces Jorge la cuestión está en que los que participan son los que se inscribieron en los encuentros ciudadanos los que se inscribieron después de los encuentros ciudadanos que tuvieron plazo hasta días anteriores hasta hace hasta el 30 de noviembre que tuvieron plazo de inscribirse y que ya aparecen en la plataforma cuando se vayan a a entrar a participar a ustedes les van a dar lo que se denomina una billetera digital virtual que se compone de 100 mil pesos y van a votar en cada proyecto máximo 10 mil pesos y mínimo 10 mil pesos usted no puede votar o sea por eso son de 100 mil pesos 10 votaciones cada una de 10 mil pesos a los 10 proyectos que usted considere le parecen que se deben ejecutar esa es la manera entonces uno les dan luego de que ingresan en todo este proceso que les dije les va a aparecer una billetera digital con 100 mil pesos para que en 10 oportunidades inviertan 10 mil pesos para que en 10 oportunidades les da esos 10 mil pesos 100 mil y han votado por 10 propuestas o iniciativas que la misma comunidad colocó o sea que la comunidad Jorge tiene la opción de votar por 10 por 10 por 10 iniciativas y es la misma comunidad la que define o sea en esta ocasión nadie más va a definir los que ganan son proyectos que tienen que realizarse ahí no hay nada contrario a hacerse la administración tiene que cumplir con que esos proyectos que ganaron en este proceso que vuelvo e insisto y repito porque hay que aprovechar volver a recabar y a decirle a la gente en estos momentos que desde el 7 al 20 que los que ganan entonces son los proyectos que se van a realizar el año 2021 que los que lo que aparece ahí es lo único que se puede hacer porque no puede uno pensar en que hagan otras cosas cuando no están ahí que eso corresponde al 50% del presupuesto de nuestra localidad que es un presupuesto que nos transfieren del distrito capital y que en este caso son 14 mil 300 millones de pesos eso es lo que la comunidad misma va a invertir va a aprobar ha decidido y se debe hacer el año entrante a través de contratos que la administración debe hacer pero sobre la base de los proyectos que ganaron ese es el 50% denominado de presupuestos participativos donde durante todo el año la comunidad estuvo presente que comunidad la que ha atendido el llamado para esto que se ha hecho que divulga que le explica a la gente que le habla a todos los sectores poblacionales aquí hay sectores de mujeres de adultos mayores de personas en condición de discapacidad de jóvenes de grafiteros de LGBTI de mujeres de cristianos religiosos católicos todas estas personas de grupos que yo he nombrado Jorge son personas que son grupos que tienen representantes ante la alcaldía y que ellos conocen muy bien todo este proceso y este procedimiento y creo que el deber de ellos ha sido el de que le comuniquen a toda la gente es decir en esto de pronto no hay excusas de decir a mí no me informaron ¿por qué Jorge digo esto? porque mucha gente de verdad mantiene desinformada completamente porque imagínese de 4 mil a 5 mil inscritos que hay en una localidad donde tenemos mayores de 14 años que son las personas que se pueden inscribir hasta más mayores de 14 años hasta hasta el mayor en edad en nuestra localidad corresponden de 230 mil habitantes que tenemos corresponden al a a 140 mil personas entonces la localidad ha tenido la posibilidad de que 140 mil personas participen sin embargo participan entre 4 mil o 5 mil personas no más ¿qué pasa ahí? nos preguntamos en qué se está fallando falta divulgación falta pedagogía falta que la gente se interese la gente no tiene confianza son muchos factores que pueden estar fallando para que no participe más gente pero contrario a eso podría yo decir Jorge que también los ediles por ejemplo representamos los 11 ediles que estamos representamos aproximadamente 70 mil votantes mayores de 18 años que han confiado nosotros que han confiado en nosotros con el voto puede que la gente se sienta representada a nosotros pero qué bueno sería que participaran en esto porque eso es esto es la plata de cada uno de ustedes de los que pagan impuestos y ojalá estuvieran entendidos de esto para que participen para que saquen tiempo y se den cuenta de la realidad de que es un presupuesto de que es un plan de desarrollo de cómo se invierte de cuáles son los proyectos a invertir y no a la expectativa únicamente a veces de pronto a la manifestación de que no se hace nada o a la manifestación de que tenemos que solucionar la problemática pero la gente desconoce todos los procesos procedimientos normas entonces es difícil esto Jorge porque va a suceder que el próximo año entre 4.000 y 5.000 personas definieron una serie de proyectos y hay otras cosas que no se van a poder hacer y la gente debería saberlo y debería haber participado entonces vuelvo a insistir en que hay un deber a pesar de que lo hacen gratuitamente quienes representan a los grupos sociales grupos poblacionales vuelvo a decir mujeres adultos mayores discapacitados deportistas culturólogos todos ellos tienen representación en la alcaldía en las localidades ellos se manifiestan hay grupos de ellos reciben capacitaciones y de otro lado están las juntas de acción comunal con quienes hemos venido haciendo un extraordinario trabajo hemos desplegado todo el accionar se les ha solicitado a los presidentes de junta y a sus dignatarios que por favor le comuniquen al interior de sus barrios a la comunidad sigo insistiendo sigo haciendo el llamado creo que me he introducido en este tema con mucho amor con mucho espíritu de servicio y además con la obligación de representar a la comunidad de tal manera Jorge que los presupuestos participativos van a definir 50% del presupuesto local una serie de proyectos se inscribieron cerca de 4.000 a 5.000 personas pero para el año entrante quienes hoy en día no lo hicieron tengan en cuenta que hay que estar atentos al desenvolvimiento porque son nuestros recursos es nuestra plata necesitamos definir proyectos que tengan gran cubrimiento local que le enseñen a la gente que produzcan buenos resultados hoy en día a las aspiraciones que de aquí del 7 al 20 ojalá todos esos 4.000 5.000 personas pues participen y definan y no lo hagan mil personas de tal manera que en ese orden es que estamos Jorge esos son los presupuestos participativos son cerca de no sé cuántos proyectos hay en este momento pero hicimos hicimos también una serie de asambleas la semana pasada y antepasada en donde estuve presente como edil cerca de 50 horas también con las comunidades mirando los proyectos en donde la gente también votó para ver cuáles eran más prioritarios que otros asambleas que hicimos con los diferentes sectores administrativos de nuestra ciudad en donde se presentaron 459 proyectos iniciativas de la comunidad entonces en ese orden primero de 7 al 20 elecciones de los proyectos definición de los proyectos el año entrante contratación de esos proyectos que votó la comunidad que corresponden al 50% del presupuesto que le dan a la localidad decirles que durante el año en conclusión hubo el llamado hay representantes de todos los sectores poblacionales ellos gratuitamente aunque trabajen gratuitamente de todas maneras vuelvo a decir que lo hacen y tienen un deber de todas maneras de informarle a todas sus comunidades ojalá la comunidad el año entrante se multiplique muchas veces más hay que educar a la gente porque hay que saber que falta de todas maneras darle a conocer y en los colegios instituciones educativas es necesario que lleguemos a los muchachos de noveno decimonce grado a enseñarle lo que es el presupuesto local a enseñarle cómo es un plan de desarrollo para que ellos que son de verdad ahí sí como decimos son la esencia para el desarrollo de nuestra ciudad pues sepan a qué atenerse en la medida que van ellos terminando sus estudios de secundaria y van a entrar a la vida laboral a la vida universitaria que a veces en su mayoría desconocen también eso entonces Jorge hay una serie de factores que hoy quiero he querido aprovechar para hacerle el llamado con vehemencia a la comunidad para hacerle el llamado a todos porque es que es la plata de cada uno de nosotros y si nosotros que a veces nos manifestamos de la falta de inseguridad que me robaron el reloj que me robaron la cadena que me quitaron una llanta que me robaron el celular que costó plata yo a veces me pregunto y por qué no participamos también para definir con nuestra plata los proyectos para nuestro desarrollo sino que permitimos que otros lo hagan y ahí es donde viene también ese sistema corrupto que nos ha invadido porque ha faltado de parte de nosotros la comunidad mayor participación y si se necesita pedagogía pues tenemos que llegar a la gente con pedagogía necesitamos invitarlos a todos para que ojalá en el proceso de este nuevo instrumento de presupuestos participativos la gente logre participar y en un término no superior a dos tres años pues ojalá tengamos mayores de 14 años participando en más del 50% de la población y que la gente sepa para dónde va sus recursos bien Edil yo aquí tomé como un resumen de lo que usted planteó para que la comunidad quede muy atenta entonces se pueden votar por 10 propuestas desde ya de lo que se había escogido por parte de la comunidad quienes pueden votar los que estaban inscritos en encuentros ciudadanos al principio de todo este proceso y los que se inscribieron hasta el 30 de noviembre ¿cuándo pueden votar? entre el 7 de diciembre al 20 de diciembre se pueden hacer estas votaciones sobre estos presupuestos participativos eso corresponde al 50% del presupuesto de la localidad lo que representa más o menos unos 14 mil millones de pesos ahí yo sí le hago una pregunta que quedo con una duda esos 14 mil millones de pesos son por año 14 mil cada año porque el presupuesto de la localidad son 27 mil 28 mil pesos ya usted me responde y la otra pregunta es que hay 140 mil personas posibles para votar dentro de las edades que están establecidas desde los 14 años hasta la mayoría de edad donde ahí clasificamos usted y yo Edil y se escribieron 5 mil votantes más o menos se le pide a esos 5 mil votantes que van a definir todo este proceso pues que estén presentes y voten por eso yo no sé si ese resumen está bien y la pregunta si son si los 14 mil millones son por cada año de aquí al 2022 si no estoy mal esa pregunta si me queda en duda Edil muchas gracias y si usted me la puede responder si claro Jorge está claro todo el resumen que usted nos hace y anualmente va a desarrollarse este proceso presupuestos participativos anualmente no entonces como es anualmente el presupuesto al que me refiero es el presupuesto de inversión para el año 2021 en el año 2020 para el año 2022 después de mitad del próximo año después de julio se entrará de nuevo al proceso de presupuestos participativos con el presupuesto el 50% que nos corresponda de lo que nos van a a transferir de la administración central el año 2022 que podrán ser 15 mil millones y por eso también he sido vehemente en la invitación a la comunidad que el año entrante por favor busquemos entender este proceso defendamos nuestros recursos y participemos en mayor cantidad bueno listo creo que este tema de presupuestos es bien interesante le hemos dicho a la comunidad y esperemos que participen entonces vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema vamos a hablar del tema del uso de la pólvora que pues en esta época hay que hablar de ese tema y desarrollarlo ya regresamos en unos segundos Edil Santel Televisión Innovación en Comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcher a team producción estudio 4k quebran producimos animación 3d y 2d de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales ¡Ahora! Bueno, con este tema de la pólvora hay que tener en cuenta varias cosas, antes de que llegara el 7 de diciembre, el día de las velitas, ya habían en el país lesionados con este problema la pólvora 30 personas, el día del 7, la noche del 7, se quemaron 8 personas más, entre niños, jóvenes y adultos, entonces es un problema realmente grave, porque para la comunidad representa el problema de salud, para el Estado los costos que esto genera y todo este problema tan difícil. Es decir, anoche los que estuvimos alrededores en Bogotá oímos la gran cantidad de pólvora que sonó por todos los lados, de todos los tipos de pólvora y estando prohibida, entonces ahí viene este tema que yo quiero conversar con el Edil sobre la posición de la comunidad, sobre la posición del Estado, sobre la posición de la alcaldía y bueno, la gente sigue violando ciertas normas, somos un poquito desordenados, bastante desordenados y eso nos lleva a problemas, ojalá que la pandemia tampoco se nos dispare tan terriblemente como en otros países como Estados Unidos, que está totalmente descontrolada, lo mismo que en España, en Brasil, porque también somos desordenados, ese desorden lleva consecuencias. Edil, entonces lo dejo a usted con el tema de la pólvora, usted que analizó, que nos puede contar. Gracias Jorge, pues la verdad Jorge, para antes de la noche de ayer, según las cifras, había ya cerca de 31 quemados en el país con una serie de cuestiones de la... y todos por manipulación de estos elementos, aunque unos pocos por solamente estar como sujetos pasivos que estaban ahí al lado. Sin embargo, esto no debería suceder, es lamentable que esto suceda porque es falta de control. Uno no entiende por qué no hay control en esto, porque la pólvora, pues si la quema, si la quema la están realizando, si la quema la están realizando en la calle, si la quema se está realizando en la calle, pues tiene que haber un control y debe haber una autoridad. Entonces, se pregunta uno dónde está la autoridad y la falta de cultura ciudadana. Entonces, hay dos elementos fundamentales en cuanto a este tema y a este problema. El primero es la falta de cultura ciudadana. Yo creo que la cultura ciudadana se tiene que convertir en un instrumento, en una cátedra, pero obligatoria, en todas las instituciones educativas del país, debido a que la gente no entiende de ninguna manera, sino que la gente fácilmente irrespeta al semejante. Eso es un irrespeto al semejante cuando yo incumplo una norma. Y en este caso, imagínese el peligro que encierra manipulación de pólvora ante los ojos y ante la cercanía de mucha gente. De tal forma que en esto le da uno tristeza que sigan manipulando una serie de elementos pirotécnicos que además de causar una posible tragedia humana, también están afectando a nuestros animalitos de compañía e inclusive a la fauna silvestre. Ahí usted encuentra, Jorge, que hay mucho arbolado en muchas partes donde el ecosistema tiene bastantes aves y también están siendo afectadas por el golpe, el ruido, el humo que se produce con todos estos elementos de pólvora. Entonces, la verdad que en ese caso, lo primero, la falta de cultura ciudadana y de ahí debe resultar que los gobernantes deben introducir la cátedra de cultura ciudadana como el lugar desde el grado cero hasta en toda la historia de formación académica. Porque no se puede seguir viviendo en este país de la manera como estamos viviendo ante unos desadaptados que hay inclusive. Hay gente desadaptada. Sabemos lo que está sucediendo. Y es que además se reúnen. Entonces, ya como usted lo comentaba hace un momento, tenemos el COVID y fuera de eso tenemos el peligro de quemaduras y además ahí incluya el trago, la cerveza, la guardiante, en fin, la reunión de grupos mayores a 10, 15, 20 personas. Todo esto es de desadaptados, de gente inculta, de gente de verdad que no respeta al semejante, que están incumpliendo normas, pero no hay autoridad. La cultura ciudadana debería introducirse como factor pedagógico para ver si en unos años cambia esto. Y segundo, la autoridad. Jorge, aquí hace falta mucha policía. Aquí la gente critica a la policía, pero también lo primero que uno hace cuando está ante un hecho delictivo y a dónde está la policía. ¿Por qué no llega la policía? Llamemos a la policía. Entonces, sí necesitamos policía. Y resulta que en este caso, Jorge, el problema policivo de número de unidades es que no hay un presidente de la República que en realidad piense en la ciudad de Bogotá para dotarlo, porque aquí necesitamos más de 5.000 policías. Y entonces resulta que el presupuesto general de la nación, el segundo ítem, es el de la seguridad. Y en una ciudad de 8 millones de habitantes, ¿por qué entonces en materia de seguridad no introducen para la ciudad de Bogotá, que además tiene el 32% del Producto Interno Bruto de nuestro país, y no introducen recursos para que haya mayor número de policías en nuestro país? En días pasados estuve, estuvimos con la JAL en una sesión con el comandante de la estación de policía y estuvo el comandante del CO4, es que es coronel Forero, me parece, en donde expresé y manifesté esto mismo que le estoy diciendo, Jorge, a la comunidad, que estoy hablando por su medio. 32% del Producto Interno Bruto que produce Bogotá, 8 millones de habitantes, por cada 100.000 habitantes es una cifra mínima de policías que hay cuando en Tunja, en Bucaramanga, por cada 100.000 habitantes nos duplican y hasta nos triplican. Entonces dice uno, ¿a dónde está la gestión de que el presidente por Bogotá diga, aquí lo que necesitamos es más policías? Y no existe, no hay, no hemos visto. Entonces, yo le decía, inclusive a la misma policía, le decía, es que independientemente independientemente de que el primer comandante de la Policía Nacional es el presidente de la República y entonces tiene uno que hincarse ante él cuando sabe que el efectivo policía, el comandante de la policía a nivel de Bogotá no pueda decir que se requieren más policías y que necesita policías de manera urgente. A veces en esa solidaridad de cuerpo, de gremio, hace falta que le digan al presidente de la República necesitamos más policía en la ciudad. Porque si no hay policía en la ciudad, esta ciudad, hay un dicho que dice, no sé si son los argentinos, está desmadrada. Así es como dicen algunos en otros países, algo así. Y la gente a uno no hace sino reclamarle. A nosotros como dicen, no hacen sino decirle ¿Ustedes qué están haciendo? La gente, lo que uno tiene que sentarse es a explicar esto que le estoy diciendo. Nosotros hemos llamado a la alcaldía mayor, a la policía, hemos escrito al presidente, estamos diciéndole al secretario de seguridad. Todo esto lo hemos hecho, sesiones de la corporación nuestra para quejarnos y para llevar y elevar los piegos de peticiones sobre la necesidad que tenemos porque la gente no sabe no haya qué hacer. La gente hay momentos en que la gente dice tengo que salir a trabajar pero no sé si vuelva. Cada día es peor ante el inminente peligro que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad porque en el país lamentablemente con las muertes de líderes sociales no hay nada. Este país está desbocado ante la falta de autoridad que no quiere decir que esto se convierta en una dictadura sino la falta de elementos que requerimos para la defensa vida y honra y bienes de los colombianos que no lo no lo vemos la justicia campea los delincuentes entonces fácilmente llegan y que los procedimientos son mal hechos entonces que se equivocó fue el policía cuando lo detuvo o que la fiscalía no aportó las pruebas necesarias o el juez que no son delincuentes que sean peligro para la sociedad aquí estamos ante qué situación Jorge es muy triste y esto salta en razón a que anoche por ejemplo la pólvora aquí en este momento a estas horas de la noche Jorge está sonando pólvora en este momento que estamos en la entrevista está sonando pólvora y eso no lo hacen en un parque sino que lo hacen al frente de las casas y la policía tiene que estar allá y yo lamento que tenga que ir la policía también porque esas fallas de cultura ciudadana no deberían darse yo he sido un crítico de que pongan canecas en los parques ¿por qué tienen que poner canecas? ¿por qué tienen que poner canecas o recolectores de basura en los andenes? nosotros como ciudadanos no sabemos comportarnos y saber que en nuestras casas podemos recolectar la basura tenemos que botar las cosas y entonces si no encontramos una caneca llenamos de desechos las alcantarillas y entonces después nos estamos quejando de la inundación por cuestión de la lluvia y eso se debe a que hubo un irrespeto general de la comunidad botando papeles colillas comida aceites de todo en las alcantarillas y nosotros hemos sido permisivos y entonces cuando nos quejamos tiene que ir la policía y eso es un problema de cultura ciudadana entonces fíjese como todo es un factor transversal en donde nos quejamos hoy pero hemos cometido errores ayer e inclusive estamos permitiendo que otros los hagan e inclusive a veces los hacemos nosotros entonces cultura ciudadana primero Jorge y segundo necesitamos autoridad competente para evitar la inseguridad que existe si hay cultura ciudadana nos evitamos muchos líos de convivencia ciudadana pero si hay también mayor número de unidades de policía nos evitamos las desgracias de robos atracos apartamenteros tentativas de homicidio pero eso no será sino así Jorge y que ojalá los legisladores legirlen para la actualidad no legirlen sobre el derecho que ellos opinan o sobre las clases de derecho que ellos tuvieron hay que legislar sobre lo que está sucediendo hoy en día y hoy en día estamos inmersos en una problemática de falta de castigo a veces falta de introducir educación cultura ciudadana en las instituciones educativas esto no se va a solucionar con proyecticos esto se soluciona con un proceso extenso educativo y se soluciona con más policía y agregó por último que la solución también está o no la solución sino menguar algo el problema en que el gobierno nacional piense en que esto el año entrante va a ser posiblemente más difícil porque mucha gente desempleada y es ¿a qué nos lleva el desempleo? familias enteras aguantando hambre el gobierno tiene que pensar en la necesidad de contribuir a su ciudadanía para que la gente no aguante hambre para que la gente no tenga o esté desempleada eso también viene a traer a traigo acotación en esto que nos trajo lo de la pólvora entonces Jorge la verdad yo le quiero dar un llamado a la comunidad es que en realidad nosotros en el caso personal como Edil hago una lucha constante de gestión exigiendo porque no nosotros no tenemos ninguna posibilidad de solucionar sino es de escalar la queja del vecino del comunal del líder del barrio de toda la gente que está padeciendo porque nosotros también lo padecemos nosotros padecemos estamos encerrados en el peligro y también padecemos las necesidades que toda la comunidad está teniendo de tal manera Jorge que este es un problema que nos lleva a hacer un acto de reflexión pero también de acompañamiento ante todos para exigir con mayor preponderancia y evidencia que la comunidad entienda estos procesos y le llamemos la atención al gobierno Gracias Edil yo entonces tomo un resumen de lo que usted ha planteado en ese orden para que la comunidad pues haga también su balance de este tema del manejo de la pólvora y las consecuencias o lo que refleja eso de la comunidad de lo que pasa en las calles con respecto a lo que hace la comunidad pues se necesita más policía más pie de fuerza porque Bogotá representa el 32% del producto interno bruto de acuerdo a los datos que nos ha dado el Edil y eso implica que con ese recurso debería haber más pie de fuerza porque hay otras regiones del país donde hay mucho más policía con mucho menos aporte a los impuestos y al trabajo del país también es necesario de acuerdo a este análisis pensar que la gente está desadaptada que están desadaptados a muchas cosas no se adaptan a las normas no cumplen con las normas hablábamos del COVID hablábamos de este proceso de la pólvora la gente se desadapta además mezclado con el trago el licor y muchas otras cosas hacen que la gente como que no cumpla con esas normas que están establecidas el uso de la pólvora está prohibido y anoche fue desbordado el tema que se escuchó sugierele incluir una cátedra de cultura ciudadana una cátedra de cumplimiento tanto en los colegios en las escuelas por los medios de comunicación de tal manera que la gente se adoctrine se afine se alinee con cumplir con las normas que están establecidas en los diferentes códigos pide el edil que se legisle sobre la actualidad no sobre hechos anteriores el país ha cambiado y ha evolucionado y sobre eso pues la legislación debe adaptarse y legislar sobre todos esos temas de tal manera que los regule que le aporten los elementos para que la comunidad y en general la ciudadanía pueda comportarse de una manera deba comportarse de una mejor manera y también pues hay una hay como un desazón ahí en el tema por el incremento del desempleo porque eso va a causar y la inseguridad se ha notado pues hay una ahí hay dos posiciones una que dice que la inseguridad ha bajado desde el punto de vista de la alcaldía y otros que dicen que lo que pasa es que es por la pandemia que como que no se siente o no se nota pero bueno digamos que ese es el resumen Edil no sé si usted quiere aportar algún temita más en este último en este punto de la pólvora para cerrar este capítulo Jorge que ojalá mire estamos en el 8 de diciembre y comenzó la navidad yo la verdad además quiero aportar es que a mí me causa lástima tristeza que haya gente quemando dinero en una situación tan lamentable como la que estamos padeciendo todo el pueblo y en el mundo entero 197 países con COVID y nosotros estamos entre los primeros con mayor índice de población afectada gente aguantando mucha hambre gente con necesidades bastante fuertes y la gente quema el dinero Jorge eso es lamentable y si fuera que quemaran el dinero porque aquí a quienes les están pagando por eso estuvieran bajo las normas y fuera una gran industria pero se lo están dando a quienes a escondidas violando la ley venden esos elementos yo fuera de eso gente de verdad que no está solidaria con los tantos miles de muertos que hemos tenido en en el país en la ciudad y yo creo que nuestra localidad ha pasado de centenares de muertos entonces uno dice esta navidad no es como para uno colocarse a disfrutarla sino que en realidad lo que muchos han manifestado que pronto en esta nueva realidad y que este mundo nos hará cambiar pero yo no creo que nos esté haciendo cambiar y ahí esa clase de personajes esa clase de personas esa clase de gente que no contribuyen a que sea una sociedad más respetuosa sea una sociedad más solidaria estemos sepamos que debemos contribuir en lugar de destruir porque con eso de la pólvora estamos destruyendo entonces la verdad que a mí me causa tristeza molestia lamento lo que se dio anoche porque inclusive estuviéramos en la realidad anterior sin ese COVID pues vaya y venga a veces uno dice bueno están quemando el dinero pero la gente hay empleo la gente está en el rebusque y no corremos riesgos de salud pero es que con lo que sucedió anoche en medio de lo que vivimos y hemos trasegado durante este año es lamentable que haya gente de esa condición naturaleza y sentido inapropiado y respecto a la falta a la reducción en el delito en los delitos entonces si puede ser cierto que se ha reducido pero el hurto a bicicletas el robo de apartamenteros el riesgo corrido de la comunidad de ir por la calle tranquilos aquí hay que andar aquí la cabeza de uno debería era convertirse en un trompo estar girando para saber que no le llegue el ladrón por el lado o por delante o por detrás entonces esa cuestión Jorge es lamentable si y e invito a la comunidad en general a que pensemos que esta navidad debemos rendir un tributo a quienes han ofrendado su vida en muchas circunstancias no por el COVID sino que hagamos una remembranza de toda la historia de nuestro país y como han sido las luchas de nuestros antepasados de la explotación que hemos tenido y de la que hemos sido sujetos de la necesidad de cambios que hay que tener en cuenta en nuestro país respecto a temas del mayor cuidado control educación entonces es más por ahí la navidad nuestra que a los niños no se les deje de ser felices claro y hay que acompañarlos en esa felicidad y alegría porque la navidad es de ellos pero nosotros no contribuyamos a esos aspectos tan desagradables como los de anoche de la quema de pólvora claro porque habría que hacer cuenta cuánto vale un volador cuánto dura en el aire cuánto costó y es como si uno botara ese billete para que explotara en el aire y verlo como explota o un volcán o bueno todo eso se quema ahí en el aire bueno Edil vamos con el otro tema vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de la vacunación que es una buena noticia a nivel del mundo donde ya se están vacunando algunas personas pero la pregunta es y cuándo lo veremos en Colombia entonces regresamos en unos segundos tenemos ya poquito tiempo se nos fue el tiempo lástima que no pudiéramos tener más tiempo pero regresamos y acabamos con este tema que creo que a la comunidad le va a interesar muchas gracias salta el televisión innovación en comunicación el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos ferias convenciones con switcheratim producción estudio 4k producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología realización creativa de videos comerciales didácticos educativos institucionales de la ciudad Bueno, regresamos para este tema de la vacunación, ya se hicieron las primeras vacunas, la primera persona en el Reino Unido tenía 90 años, era una dama y ya se empezó el sistema de vacunación a nivel del mundo, ahí viene la primera pregunta, primero que es buena noticia que haya vacunas sobre este tema, la pregunta es bueno y cuando empieza en Colombia, cuándo se va a vacunar a las personas vulnerables y cómo será este proceso, porque esa será como que la esperanza de salir primero de este gran problema, entonces Edil, pues yo si le pregunto a usted cuándo cree usted y cómo ve esta buena noticia por un lado, pero pues con expectativas para Colombia. Jorge, la verdad, nos han mantenido pues informados de que hay un comité en el país conformado para este tema, uno. Dos, que la noticia de hace rato es que Colombia, los países desde hace unos meses, como quien dice, ¿cómo se dice? apartaron o solicitaron un número determinado de vacunas para su respectivo país y de esa manera ser tenidos en cuenta al momento en que empiecen a transportar, a llevarla, a que se ponga a comercializar, entonces según eso nuestro país lo hizo, entiendo que con Pfizer, que esa vacuna ahorita el jueves próximo me parece que definen si al siguiente día ya comienzan a colocarla en Estados Unidos, a la población en general allá, y Colombia pidió, dicen que para unas 10 millones de dosis, si como son dosis doble, una y dos, entonces sería para 5 millones de personas, lo que no se sabe es en qué momento va a llegar, se cree que tiene que llegar en el primer semestre, sin embargo, a veces uno escucha las noticias y parece que puede ser a partir del segundo semestre, no tenemos, o sea, personalmente no encuentro la seguridad sobre el tema, y así como toda la gente estamos a las expectativas de saber en qué momento nos van a tener estas vacunas, teniendo en cuenta que estas vacunas pues tienen unas condiciones para estar en su medio, que es a 70 grados bajo cero, y segundo que después de sacarse de esa respectiva caja, pues puede perdurar máximo 5 días, eso es lo que yo entiendo respecto al tema del mantenimiento de la vacuna y el tiempo de su durabilidad para ser efectiva, y que 15 días después es que se coloca la segunda dosis, entonces, respecto a Colombia, no sabemos en realidad en qué momento, ahora, escuchaba, escuchaba hace un rato, noticia acerca de que el presidente de los Estados Unidos está sacando una norma, el señor Trump, acerca de casi que de acaparar para su país la producción de Pfizer, sin embargo, nosotros aspiramos a que ya lo del negocio que planteó nuestro país y que debe estar firmado y sujeto a las condiciones de negociación, pues se cumpla, porque ya se estaba hablando de esto que este señor Trump quiere realizar y que podría, parece, producir un efecto de de esa demanda para allá de la vacuna y reducir hacia el sector de los demás países la llegada rápida de parte de Pfizer de esas vacunas, es lo que hasta el momento he entendido y conozco acerca de ello. Entonces, hay que esperar, yo creo, Jorge, que de aquí a estos días, de aquí al lunes siguiente, tendremos con certeza cuándo, porque Pfizer el jueves define la colocación de las vacunas a la población, el comité lo va a definir el jueves y el viernes estarían ya colocándolas en Estados Unidos. Bien, Edil, claro, pero ahí uno no entiende, pues sí, Pfizer es una compañía que está produciéndola, pero hay otros laboratorios también, incluso hay unos rusos, hay otras vacunas de otros lugares que podrían tener, ser la opción. Uno no puede simplemente por decisiones políticas arriesgar la vida de los colombianos, entonces, pues si hay otras opciones en otros lugares y no sólo inclusive en países de otra condición política diferente, sino también en otros países también se está fabricando y produciendo la vacuna, entonces, pues uno dice por qué solamente Pfizer, donde ahora el gobierno de Estados Unidos la quiere acaparar. Hemos terminado este programa, Edil, le agradecemos de todo corazón por haber estado acá, gracias, nos vemos en otros ocho días y le agradecemos por estos temas tan importantes de interés que hemos desarrollado el día de hoy y el esfuerzo que usted hace para estar aquí en estas cámaras y en esta emisora de radio también, en estas cámaras de televisión, en la emisora de radio, además se le ve muy bien, veo el trapo rojo en la parte de atrás, pero ya mezclado con blanco, quiere decir que ya se está puliendo, ya hay menos necesidad, entonces, muchas gracias y veo también ahí la bicicleta del ejercicio también, o sea que lo veo que está en la jugada, Edil. Toca, toca Jorge, todos los días, bueno, muchas gracias, inclusive hace un ratito llegué a caminar, entonces, pues ahí estamos con eso y el ejercicio no hay que dejarlo dos, tres horas en el día caminando o aquí con la estática, y eso nos mantiene más activos, la agüita y también la alimentación, Jorge, porque le cuento que yo, me ha gustado mucho el hecho virtual, porque puede uno atender muchas cosas en el día, o sea, a quien no es perezoso, a quien no le pereza, esto es extraordinario, que hay que aprender muchas cosas de lo virtual, pero ahí va uno aprendiendo y comete sus embarraditas, sin embargo también uno se va adaptando a ello e investiga bastante, presencialmente, presencialmente, les cuento nomás para culminar, llegaba uno, la gente llega a su oficina, los atiende, entra uno a la sesión, dura una, dos, tres horas, y luego pare de contar, no había esa conversación con el uno y con el otro, o sea, uno salía a recorrer, yo mantengo y recorro los barrios, a mí me dan una queja de algo y yo hoy me cercioro, yo no soy de los que solamente recibo la opinión de un sector o de una persona, yo corroboro, porque es que hay gente que da una queja, pero es desde el orden muy personal, y resulta que cuando uno se encuentra, es que antes es más la queja contraria, de mayor gente con la queja, que es totalmente contraria a la que una sola persona le dio, y se encuentra uno a veces con unas posiciones en donde uno, si no es cuidadoso, para uno es perjudicial, porque una sola persona lo introduce a uno en un problema, cuando otras personas están demostrando que no es así, esas definiciones, por ejemplo, también en los proyectos, sucede, en donde hay mucha gente que dice, es que mi comunidad, muy bien, que lo digan con todas, con todas las propiedades, usted puede decir, mi comunidad, y resulta que va a haber uno y la comunidad es el solo, y en serio, que mi comunidad quiere que le coloquen una caneca en la esquina de tal parte, y va uno a mirar y resulta que antes el de la esquina está bravo si le ponen eso, uno se encuentra con unas posiciones de la gente, aunque con propiedad asumen todo, pero resulta que no son representantes en realidad, y en voceros, sino que son posiciones muy personales, y son respetables, pero hay que tener cuidado en eso. Bien, bien, no, usted es muy amable, gracias, este programa Conversando, pues yo creo que a la comunidad le gusta mucho, porque, porque pues se baten los temas que, de la localidad de Puente Aranda, de Bogotá y del país, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, los esperamos, televidentes y los que nos escuchan por radio, la próxima semana a otro programa de Conversando. Jorge, buena tarde, buena noche a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!